Este escándalo en torno a la muerte de Carlos Lanz y que agarra de un nuevo ímpetu con la aparición, me imagino que forzada, de quien asume que lo mató en condiciones sórdidas de descuartizamiento y demás, es una prueba visible del nivel de descomposición al que llegaron los altos niveles del gobierno. Esto es un crimen del alto gobierno, no es un crimen de unos improvisados allí que asumen hoy la catarata de evidencia que se agrega a la muerte de Carlos Lanz y que se interciera allí algo. Bueno, entonces la muerte de Carlos Lanz, hecha en unas circunstancias muy raras. Ahora es su esposa, pero entonces mezclan las hijas, pero las sacan a las hijas. Yo no creo que las hijas hayan participado de nada de lo que implique el asesinato directo. Fue un asesinato por encargo. El encargo era de esa manera, desaparecer el cadáver, etc. Bueno, ya esas son las cosas que ha ido elaborando o acompañando o alineando el propio fiscal general de la República, ¿no? Tare William Sall. Pero lo que hay que retener es el móvil del crimen. ¿Cuál es el móvil del crimen? ¿Un encargo por una plata allí de la esposa? Ahí hay algo más que no se ha dicho. Desde los primeros días del asesinato se tiene la versión de que había un asunto de dinero muy fuerte por medio y de que habían altos niveles de la propia policía del gobierno comprometida con el asunto. Después lo lograron calmar, apaciguar, pues, la fuerte presión mediática que había y terminó olvidándose, como todo, hasta que por alguna circunstancia, seguramente algunos augustes de cuentas internos que ganan uno y tienen otro, vuelve otra vez a la escena la acusación. Y sale entonces este hombre fiscal Tare William con las soluciones, entre comillas, con la primicia, el móvil, la manera como lo hicieron, la forma en que destruyeron, desaparecieron el cadáver, los culpados, todo cocinado ya. Y ahí sientan entonces en grandes las dudas sobre todo, y para en particular los móviles. Ahí hay mucho que averiguar todavía. Y ahora Tare William es parte de la trama de lo que oscurece el asesinato de este hombre y de lo que está detrás de ese asesinato. Ahí hay cuentas muy viejas, mis amigos, de la propia secuestra de Lee House. Poca gente sabe que el secuestrador de Lee House, Carlos Lange, dijo a muchas de sus personas allegadas de la época, cuando estaban ya en la cárcel, gente de diputados, incluso como Salomesa y el propio David Nieves, etc., de que en realidad él había secuestrado a Lee House, pero por carencia de logística, como se decía, por carencia de una capacidad para ocultarlo y mantenerlo frente a un gran cerco de búsqueda que se cernía sobre él, entonces pactó con la OR de Julio Escalona la entrega del secuestrado. Era un pacto entre caballeros, pero no fueron tan caballeros puesto que le robaron al secuestrado y termina entonces Carlos Lange denunciando esto ante personas allegadas y ante organizaciones que defendían la manera como Carlos actuó. Y rápidamente se mezcló a la Liga Socialista y de ahí esto cambió drásticamente a partir del asesinato de un testigo clave como era Rodríguez, el padre del actual ministro Rodríguez, que, bueno, fue asesinado en la cárcel y dicen que se había suicidado, no fue suicidado, lo mataron. Y eso, bueno, corre por cuenta de las siniestras prácticas policiales de la Dijepol y la Dijepol y la Dijepol del pasado. Pues bien, de allá vienen estos líos, de líos de secuestro de la guerrilla, de, ¿cómo se llama? Tumbes, como se dice en el lenguaje amponil de los beneficios del secuestro. El propio asesinato de Carlos, que ya estaba un poco en plan de retiro, después de haber sido un alto personero del gobierno, del Ministerio de Educación, de la propia administración de Guayana, de la Alcaza, etcétera, era ya un personaje, digamos, amoldado a las altas exigencias del equipo íntimo de Chávez y de Maduro. Y tenemos entonces, luego de que sale de este circuito de altos representantes del régimen, cae en este circuito sórdido de venganzas, de cobro de cuentas pendientes y de asesinato por encargo de su mujer. Pero, ¿por qué ese ensañamiento de la esposa contra quien había sido su marido durante tantos años y el padre de sus hijos? O sea, esto tiene que ser un móvil muy oscuro, tan oscuro como, por ejemplo, mucho dinero de por medio. Y es que, bien, de eso se trata. Todo eso ajuste de cuentas, bien, es de allí, de el botín. ¿Cómo ajustar cuentas para quitarle el botín al otro? Y allí entramos entonces en los típicos cálculos mafiosos de la lucha de territorios, de la lucha por caudales y bien es poco lo que pueda decirse sobre las condiciones morales absolutamente, digamos, terroríficas de estos personajes que están de por medio en el entresijo del tema, ¿no? Y vemos que hay prontuarios policiales, prontuarios guerrilleros, prontuarios armados, prontuarios de secuestro, de secuestrables, de gente que se evadió, de exilados, de este tipo de consecuencias. O sea, hay de todo en esa clase política del chavismo. Ahí hay mucho dinero de por medio y corruptelas de alta monta. Y bien, así va a terminar esta película de Carlos Blanc, quien inició su carrera por allá en la Universidad Central de Estudiantes Revolucionarios y termina después de haber sido ministro y jefe guerrillero y secuestrador, etcétera, y preso. Va a terminar entonces con esta sórdida situación de un asesinato por encargo, ¿no? Ahora, y Tare William ya tiene todo claro. Es una duda profunda la que nos nace cuando vemos cómo ahora arma el rompe Tare William de una manera tan fácil, donde sencillamente pone la familia de por medio, la familia del asesinado, y termina entonces poniéndola casi a testiguar a favor de la limpieza de una investigación, que ahora es que hay tela que cortar en esa investigación porque siguen sin decirnos cuál fue el móvil. El móvil no pudo haber sido un ajuste de cuenta de un matrimonio fracasado o con cuentas pendientes entre ellos. Es algo que va a la esfera de la alta política. Ahí hay cosas que no se han dicho y que no se van a decir posiblemente, sino hasta que caiga esta dictadura y puedan esclarecerse muchos crímenes. Ahí hay corresponsabilidad de altos miembros de Fuerzas Armadas y policiales. Ahí hay corresponsabilidad de grandes fondos en discusión de la posesión de esos fondos a quien pertenecía. Y bien, en medio de eso, ¿qué puede uno opinar sobre los trafondos de estas tramas policiales? Que, en definitiva, no agregan sino aún más incógnitas a todos los crímenes de los que el chavismo es directamente responsable y que envuelve a sus personajes. ¿Está claro, por ejemplo, lo del crimen del director de la DICIP? No, no está. Sigue pendiente de conversación sobre aquel diputado que fue encontrado asesinado en su casa también. La propia Lina Ron, sí, murió de infarto. ¿Está eso claro, de verdad? Mis amigos, la cantidad de muertos del chavismo, hasta lo del diputado Lara, aquel presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, que murió en circunstancias muy sospechosa, ahogado en un río por al lado del cual pasaba en Apure, por allá, el propio gobernador Guilante, creo que se llamaba, el otro jefe militar de Puerto la Cruz, que fue encontrado con tres tiros en la cara. O sea, mire, no hay manera de acordarse de las decenas de crímenes, de alta monta, de alta figuración, pues, de los personajes, en esta, digamos, muestradio de las calamidades de historia criminal a la que el chavismo apenas nos permite asomarnos, y, por supuesto, con todas las nubarrones para tratar de distorsionar a sus ejecutorias y a sus personajes que están inmersos en estas situaciones. La historia criminal del chavismo está por escribir. No hay manera de saber si la poquito de la punta del iceberg que hemos visto representa algo más allá de un 5% a lo máximo de la enorme cantidad enorme de recaudos que habrá que reunir en el futuro para llegar a fondo en la historia criminal de estos gobiernos del chavismo y de sus principales personajes y ministros. Y por no hablar de la otra historia, la que es paralela y concomitante, al mismo tiempo que es la historia de los fondos, de las fortunas a vida, mala vida, de los desfalcos gigantescos, aquí hay demasiado delito juntos, y el chavismo no alcanzará lo que queda de siglos, y quedan 80 años, 78 años para ser exactos, para aclarar lo que pasó en estas dos décadas de sólida administración chavista. Pero al fin y al cabo han escogido un tema ustedes hoy que, bueno, está, por supuesto, de gran actualidad y que pone al tapete la enormidad de los entredichos y la enormidad de las fases oscuras de este y de muchos otros asesinatos que emanan desde el alto gobierno del chavismo. Esto de que Carlos Lang, un personaje de primera línea, termina asesinado por su esposa, mandado a matar por su esposa por una cifra que es una límite comparada con la que han manejado los altos personajes del propio régimen, eso es muy raro, muy raro.